Lai, 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 la Un lucero que sonríe, viene asomando la claridad Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel Pintando de azul sus cerros, naranja el monte, rubia la miel Quiero el color que pille tus arboledas Jasmines y enredaderas y una muchacha morena Quiero el color de tus lapachos floridos El calce azul de tus ríos, mi Paraguay Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel Pintando de azul sus cerros, naranja el monte, rubia la miel Y el manantial que está cantando en la fuente El sol que besa la tarde y entre palmares se pierde Y acaricia la niña que quiero tanto Fiesta de sol y naranjos, lugar feliz Mi Paraguay Mi Paraguay Mi Paraguay Mi Paraguay